Por ello, esta conferencia estará siendo desarrollada a través de una metodología por medio de la cual vamos a poder evaluar la confiabilidad histórica de los escritos de los primeros discípulos. Desde un punto de vista, repito, académico, no religioso. Es decir, no vamos a explicar si las interpretaciones que los discípulos hicieron sobre el Tanaj, sobre las profecías del Tanaj, son correctas, sí o no. No vamos a entrar en ese campo. Vamos a explicar, a manifestar las evidencias. Vamos a responder entonces a algunas de las preguntas que nos hicimos anteriormente. Si hace dos mil años que supuestamente tomaron lugar los eventos narrados en los escritos de los discípulos, nos preguntan los escépticos, ¿cómo se puede hoy afirmar que en realidad pasaron los eventos allí narrados? O sea, dos mil años después, me vas a decir que lo que pasó es verdad. Cada conferencia que doy, cuando comenzamos a hablar de Inusúa y sus discípulos, el primer ataque escéptico o antimisionero es, ¿con qué bases hablan? ¿Qué evidencia tienen para mostrar que los eventos son ciertos? Hoy, dos mil años después, por favor, ¿cómo puedes estar seguro de que esos eventos sucedieron en verdad? Este ataque surge debido a que estas personas no entienden, en realidad no entienden, quizás por ignorancia o con un mal sentido, no entienden el contexto cronológico, o sea, ¿cuál es el punto de enfoque decisivo para decir que un evento tuvo lugar o no? Lo más importante, estimados oyentes, a la hora de juzgar, no radica en el lapso de tiempo que existe entre el evento y nuestro presente. Entre el evento, Rabí Joshua caminando por el Galil, y en el presente, hoy, dos mil años después. La importancia no radica en ese lapso de tiempo, sino que la importancia radica en el lapso de tiempo que existe entre el evento y el momento en que se recopiló la evidencia. ¿Cuándo se escribieron, quiero decir, los manuscritos? ¿Cuándo se recopiló la evidencia? Si el tiempo entre el evento y la evidencia o el manuscrito es corto, entonces es totalmente irrelevante el tiempo que haya transcurrido entre la evidencia y nuestro presente. Es irrelevante los dos mil años que han ocurrido. ¿Por qué? Porque en un corto tiempo se registró el evento. Un ejemplo breve de los escritos de los primeros discípulos. Dichos escritos fueron realizados aún cuando habían testigos oculares de los eventos. Personas que vivieron en la misma generación de Joshua de Nazaret y en la generación siguiente. Esto nos permite comprender que existe una sólida base sobre la cual podemos estar seguros que los eventos allí narrados son reales. ¿Por qué? Porque se registraron los eventos en aquella misma generación. Sí, pasaron dos mil años después, pero los eventos fueron recopilados o registrados en la misma generación. En cualquiera de los escritos de los discípulos leemos que sus autores o al menos los autores de la información del contenido allí recopilada, ha sido por transmisión oral o demás, ellos vivieron en el primer siglo. Pero, todos los investigadores académicos así lo afirman, basados en el contenido. No hay un documento de los escritos de los discípulos que haya sido escrito originalmente posterior al primer siglo. No existe. Todos fueron escritos en el primer siglo. Esto se da a conocer por evidencia interna. De manera que, poniendo esto en perspectiva, estamos diciendo que si Yeshua murió aproximadamente al año 30, sus discípulos comienzan a escribir a partir de esa época en adelante. A partir del año 30. Por ejemplo, en Hechos de los Semisarios, está registrado que uno de los primeros viajes de Shaul a la comunidad en Jerusalén, tomó lugar en los días de la muerte de Herodes Agripa. Esto fue en el año 44, según historiadores. Para esta fecha, ya Shaul estaba escribiendo diferentes comunidades. Ni siquiera ha pasado la generación de Rabi Joshua y ya se están escribiendo documentos. El autor de Hechos, que reporta los eventos, lo hace que en primera persona del plural. Nosotros. O sea, él está viviendo, él está viajando con Shaul. Obviamente, escribe su libro posterior a los eventos ocurridos, ya cuando Shaul de Tarso es llevado como prisionero a Roma. Pero él fue un testigo ocular. De manera similar ocurre con el resto de los escritos. Así que supongamos que los escritos fueron realizados después del año 70. Posterior a la destrucción del templo. Digamos, al 90, al 95. Aún así, aún así, estamos hablando de 50 a 60 años nada más después de la ausencia física de Rabi Joshua. Otra vez, en la generación de Rabi Joshua en la que le siguió, se completaron los escritos que hoy se conocen como Nuevo Testamento en Occidente. ¿Por qué esta información es importante? Otra vez, porque el lapso de tiempo que existe entre el evento y la evidencia o los documentos es muy corto. Por eso es lo importante. Debo aclarar que este ataque, este ataque que acabé de exponer, es decir, cómo ustedes pueden decirnos que Joshua realmente existió, que los eventos narrados en el Nuevo Testamento son reales, cuando esto ocurrió hace dos mil años atrás. Entonces, este ataque, que acabamos de explicar con razonamiento cómo se debe de responder, este ataque no es usado por los antimisioneros, no. Este ataque no es usado por judíos que atacan la mesianidad de Rabi Joshua o por excristianos o exmesiánicos que atacan la mesianidad de Rabi Joshua. ¿Por qué? ¿Por qué no usan este ataque? ¿Por qué no usan este ataque de los escépticos? ¿Por qué se autoatacarían? Para que me entiendan mejor. ¿Qué evidencias tenemos de los Abot? Es decir, de Abraham, Isaac y Yaacov. Sará, Rivká, Rahel, Leá. De los patriarcas, de las matriarcas. ¿Qué evidencia tenemos de ellos? Aparte de la Torah, de lo que está registrado en la Torah, ¿quién me puede evidenciar que existió Abraham, Isaac y Yaacov? Los doce hijos de Yaacov. ¿Quién puede evidenciar que existió Yosef? Aparte de la Torah. ¿Hay alguna evidencia que nos informe que en realidad fueron figuras históricas? ¿O quizás es parte del folclor del pueblo hebreo? ¿Es mitología? ¿Cuánto tiempo hay entre Abraham y Mosé? Supongamos. Estoy hablando de un contexto de evidencia histórica, de manuscritos. La evidencia histórica. Los hallazgos. Desde el punto de vista de los críticos textuales. Supongamos que Mosé escribió la Torah. Mosé escribió la historia de Abraham, Isaac y Yaacov, etc. ¿Qué tiempo existe entre Abraham y Mosé? Según este ataque, ¿qué tiempo existe entre los eventos y la recopilación de los eventos, de la evidencia? 500 años entre Abraham y Mosé, aproximadamente 500 años. La única información que tenemos de los patriarcas, del pueblo de Israel, está en la Torah. La Torah que escribió Mosé. 500 años después se recopiló. ¿Cómo sabemos que es verdad? Para comprenderlo mejor, imaginemos que alguien hoy en su familia, escriba un libro de los eventos que tomaron lugar con sus antepasados en el año 1500 de nuestra era. Y aparte de ese escrito, usted no tenga información que le confirme que los eventos allí narrados son verídicos. Y este escrito esté basado únicamente en transmisión oral, porque el abuelito de mi abuelito de mi abuelito de mi abuelito me lo dijo, hasta que lo pude poner por escrito. La pregunta es, ¿usted tomaría como verídico ese documento? ¿Creería que las narraciones presentadas son eventos verídicos? ¿Que realmente existió esa persona con ese nombre en esa época particular y que los eventos que tomaron lugar en su vida son reales? ¿O es parte del folcloro, del invento, de la manipulación, quizás de la exaltación que queremos darle a nuestros antepasados? Si una generación es calculada basada en 50 años, estamos hablando de 10 generaciones. ¿Cómo puedes estar seguro de que los eventos mencionados en dicho documento son reales? Si hay un lapso de tiempo de 500 años entre los eventos y la evidencia, es decir, entre los eventos y el registro. Supongamos que sí, vamos a suponer que sí, que fielmente se transmitió todo de forma oral, que los patriarcas transmitieron toda esta información por 10 generaciones. Y que los días de Moshe, 500 años después, se puso por escrito. Supongamos que sí, fue así. Surge otra pregunta por parte de los escépticos. Pregunta que, repito, no toman en cuenta los antimisioneros. La pregunta es, ¿y qué bases históricas hay para afirmar que Moshe existió? ¿Moshe es un personaje legendario o una figura histórica? ¿Qué evidencia tienes? Por supuesto, silencio total. Pero cuando los escépticos hacen las mismas preguntas respecto a Jehoshua, enseguida los antimisioneros repiten la misma crítica. Pero cuando es en referencia a la Torah, silencio total. Los manuscritos más antiguos de la Torah, por si usted no lo sabía, son los hallazgos de los rollos del Qumran, que son recientes hallazgos. Los manuscritos más antiguos de la Torah datan aproximadamente entre el año 200 antes de la era común y el año 70 antes de la era común. De manera que podemos decir que existen, a grosso modo, unos 1.400 años entre el original de la Torah, es decir, entre los días de Moshe, y las copias halladas en el Qumran. Lo repito, 1.400 años entre el original que habrá escrito Moshe, y las copias que hoy se han hallado. 1.400 años. ¿Podemos confiar que no hubo una alteración, que no hubo un agregado en 1.400 años? ¿Que todo lo que tenemos hoy es exactamente lo que escribió Moshe? Es sobre esta evidencia, o mejor dicho, falta de evidencia, que los escépticos dicen, no hay evidencia sólida de que Moshe haya existido, mucho menos los patriarcas. Abraham, Isaac, Yacob. ¿Qué dicen los escépticos? La Torah fue escrita en el exilio babilónico. Ezra, Nehemiah, son los verdaderos autores. Lo que sucede es que los críticos de Rabí de Josúa solamente toman la información que los escépticos hacen sobre Josúa y los escritos de los discípulos, pero no toman en cuenta lo que los mismos escépticos dicen sobre el Tanaj, sobre la Torah, en otras palabras. Estimados oyentes, los manuscritos de los escritos de los primeros discípulos, según la evidencia, son los escritos históricos más cercanos a los eventos allí narrados y con más cantidad de manuscritos que lo evidencien, en comparación con otros documentos históricos, sobre todo con documentos judaicos o griegos o romanos. Y ahora veremos, además, la gran cantidad de manuscritos que lo evidencian. Desde un punto de vista crítico, con la evidencia histórica, es mucho más razonable, mucho más lógico, confiar en los eventos narrados en los escritos de los discípulos que confiar en los eventos narrados en el Tanaj. Repito, desde un punto de vista crítico. No estamos tocando el tema etiológico. El Rey David, el gran Rey David, uno de los personajes más atacados de nuestra historia, del Tanaj. ¿Qué evidencia hay de que existió? Pregunto, ¿qué evidencia hay de que existió? Según el Tanaj, David vivió mil años antes de la era común, aproximadamente. Y no fue sino hasta el siglo XIX de la era presente, entre el siglo XIX y el XX, que fueron descubiertas solamente dos tablas de piedra en donde se menciona la casa de David. Hasta el siglo XIX y el XX. Casi dos mil años sin evidencia de que David existió, aparte del Tanaj. Y muchos finalmente se sintieron con la potestad de enfrentar a los escépticos y decirles, ajá, miren, aquí está la evidencia. Lo que dice el Tanaj es cierto. David sí existió. No vayas tan rápido, no vayas tan rápido. ¿Por qué? Porque según la evidencia, si nos sujetamos a la evidencia, efectivamente, existió un hombre llamado David, el cual tenía una dinastía de David, la casa de David. Pero de allí, de esa evidencia, a creer todo lo que dice el Tanaj sobre David, esa es otra cosa. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde están los manuscritos? Los manuscritos, aparte del Tanaj, que repito, solamente con el hallazgo de los rollos del Qumran, son los más antiguos. No tenemos más nada más antiguo que los manuscritos del Qumran, que nos confirmen que David en efecto existió. ¿Por qué razón? ¿Por qué dicen esto los escépticos? Porque son muchos años entre la época que vivió David y la narración de los eventos sobre David. Ahora, tomemos otros ejemplos para comparar, y en esta ocasión fuera del Tanaj. Por ejemplo, hablemos del Talmud. Hablemos de la literatura que nosotros, Talmidey, Oshua, Minasrat, valoramos. Inclusive, motivamos a nuestros discípulos a que la estudien, a la literatura que se define en el mundo occidental como rabínica. Hablemos de ellos, la literatura que altamente defienden los así denominados antimisioneros, los que atacan la mesianidad de Rabí Oshua, aquellos que en una antigüedad decían confiar en el Nuevo Testamento, y en nuestros días dicen que eso no sirve, que la verdad se encuentra en la literatura rabínica. Vamos a hablar de eso. Vamos a ver la evidencia. Vamos a juzgar con la misma regla. Vamos a usar las mismas balanzas. Gilel, Rabí Akiva, los rabinos allí mencionados, ¿hay evidencia de que existieron aparte de lo que está registrado en la literatura rabínica? Pregunto ahí si hay evidencia. La misma pregunta se la pueden hacer ustedes a ellos. Cuando les digan, ¿qué evidencia antigua tienes de que Jesús existió? ¿Qué evidencia existe de que Gilel, Rabí Akiva, personajes más destacados, existió, o Gamliel? Vamos a usar las mismas balanzas. Digamos que existieron. Perfecto. Vamos a suponer que existió una persona llamada Gilel, es el mismo descrito en la literatura rabínica, y también existió Rabí Akiva. Ahora, ¿qué evidencia hay de que los dichos atribuidos a ellos, en dichos documentos, realmente surgieron con ellos? ¿Qué evidencia hay? Ok, ahí dice que Gilel dijo esto y aquello, Rabí Akiva dijo esto y aquello, ¿y cuál es la evidencia de que eso lo dijeron efectivamente ellos, y que no lo pusieron en su boca escritores posteriores? Miremos la evidencia que nos dice. Tradicionalmente, ¿quién es el compilador de la Mishnah? La tradición que nos dice Yehudá Nasi, descendiente de Gilel, supuestamente, el cual vivió entre el 135, el año 135 al 217, esto es de la era común. Realmente, no hay evidencia interna en la propia Mishnah que evidencie que Yehudá Nasi fue el compilador, fue el autor de la Mishnah. No hay evidencia. Es una tradición tardía, la cual comenzó a decir, a transmitir que Yehudá Nasi fue el compilador. No hay evidencia interna. Partamos de eso. Bien, supuestamente la Mishnah, ¿cuándo fue terminada? A principios del 200. Se dice que murió Yehudá Nasi, el supuesto compilador, y que en esos años, seguido a su muerte, se finalizó el documento de la Mishnah. Estimados oyentes, hoy no existe la Mishnah de puño y letra de Yehudá Nasi. Esa que dice que fue compilada en los años 200, hoy no existe la Mishnah. Ni siquiera la Gemara, es decir, el comentario de la Mishnah, lo cual compone el Talmud, la Gemara de Rabina y Rab Ashi, no existe. Estos documentos, esos rollos, no existen. No es exactamente lo mismo que muchos antimisioneros le dicen a ustedes. No existen los rollos de Pedro, de Pablo, no existen. Entonces, ustedes no pueden hablar de nada de eso. Porque no tienen la evidencia. Bueno, lo mismo le pueden decir a ustedes. Vamos a hablar de manera igual. Vamos a usar las mismas medidas, las mismas balanzas. Repito una vez más, que quede claro que con esta información que estoy transmitiendo, no estamos echando por el piso la invaluable información recopilada en el Talmud. Al contrario, ya dije, promovemos su estudio como documento histórico que nos ayuda a comprender la Torah y establecer la Al-Ajá en nuestras comunidades. Estamos aplicando las mismas reglas, tal y como los escépticos y antimisioneros las aplican a los escritos de los primeros discípulos. Por ejemplo, veamos la evidencia, los manuscritos. Ustedes saben que existen dos Talmudim, dos Talmud, el Talmud identificado como Yerushalmi y el Talmud identificado como Babli. Uno realizado en Eres Israel y otro en Babilonia. El Talmud Yerushalmi supuestamente se concluyó, finalizó entre el siglo IV y el siglo V. Esto es la Mishnah junto con la Gemara realizada en Eres Israel. Aunque se desconoce la fecha de redacción. Cuando digo redacción, me refiero al momento cuando se hizo una copia de todos los manuscritos existentes y se formó un solo documento. Se desconoce cuándo fue eso. Lo que se conoce, lo que se nos informa es que posiblemente la fabricación del primer Talmud Yerushalmi fue en el siglo IV o V. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia? Los manuscritos que hoy tenemos. El único manuscrito, ojo, el único manuscrito completo del Talmud Yerushalmi es el manuscrito Leiden completado en qué año? En el 1289, en el siglo XIII. Y de hecho, le falta una página. Estamos calculando la matemática. Yerushalmi supuestamente fue terminado en el siglo V. Y hoy, el manuscrito completo más antiguo es del siglo XIII. Ocho siglos después. Ahora, vayamos al Talmud de Babilonia. El Talmud Babilí. Se desconoce la fecha otra vez de redacción. Supuestamente fue en el siglo VII-VIII. No se sabe con certeza. El manuscrito Múnich completado en qué año? En el siglo XIV. En el 1343. Y le faltan 18 páginas. El manuscrito más antiguo, también parcial. Pero el más antiguo, es el manuscrito de Leningrad, Firkovitz. Y el cual data del 1112. ¿Qué quiere decir toda esta información? En términos de la Mishnah. La Mishnah fue escrita a principios del siglo III. Supuestamente, hipotéticamente, después de la muerte de Yehudá Anasí, por tradición. Y el manuscrito más antiguo, que hoy tenemos, completo, data del siglo XII. Eso significa, estimados oyentes, que hay un lapso de aproximadamente 900 años. 900 años entre los originales y las copias. Y en el caso de la Kemará, un aproximado de entre 500 a 800 años entre los originales y las copias. Entonces, ¿vamos a usar medidas iguales a la hora de analizar los documentos históricos antiguos? ¿O solo vamos a aplicar estas medidas cuando nos convengan? ¿Cuándo tenemos una agenda teológica? Si comparamos estas evidencias del Talmud con las evidencias que tenemos de los escritos de los primeros discípulos que podemos apreciar. ¿Quién tiene más peso de veracidad histórica? Ya dijimos que existen 30.000 manuscritos de diferentes idiomas a partir de fragmentos de a finales del primer siglo hasta la Edad Media. 30.000 manuscritos. Es increíble. 30.000 manuscritos. Esto no se encuentra en ningún otro documento antiguo. 30.000 manuscritos de los escritos de los primeros discípulos. Porque esta cantidad, por supuesto, hace que se creen una serie de variantes textuales, como dije previamente. Pero lo bueno, la buena noticia es que de tantos manuscritos que tenemos, podemos compararlos y llegar entonces a una mejor comprensión de los eventos ocurridos hace 2.000 años atrás. Entonces, gracias a la gran cantidad de manuscritos, podemos compararlos y decir, si todos dicen que las mujeres fueron el primer día de semana al sepulcro y no estaba allí la pereza. Y Joshua, efectivamente, así debió ser. Pero si existen unos manuscritos que dicen que sí estaba allí, otros que dicen que no, que fue el día quinto de la semana, entonces tenemos una duda. Pero esa no es la realidad. Gracias a la gran cantidad de manuscritos y como todos coordinan en los mismos eventos, podemos confiar en ellos. Lo mismo, estimados oyentes, no se puede decir del texto de la Torah, lamentablemente, ni del Talmud, lamentablemente. No sólo por la escasez de los manuscritos antiguos que hasta hoy se han hallado, sino por el lapso de tiempo que tienen los manuscritos de la época en que sucedieron y los eventos allí registrados. ¿Cómo podemos afirmar que el texto de la Torah contiene exactamente lo que tenía en su original, si las copias se separan del original por aproximadamente 1.400 años? Y aún las copias a partir del Comrán no son exactamente iguales a los textos mazoretas, basados en las cuales hoy se escriben los cifra y Torah, los rollos que están en las sinagogas. Ni son iguales al texto samaritano, ni son iguales al texto de la Septuaginta, que antecede al texto mazoreta. Y del Talmud, ¿qué podemos decir, estimados oyentes? Si los manuscritos datan de la época media, los manuscritos más completos del Talmud datan de la época media, del siglo XII, del siglo XIII, y cuando se comparan entre sí, tienen gran cantidad de variantes. Entonces, otra vez, desde un punto de vista crítico, basados en la evidencia, es mucho más razonable confiar en los eventos narrados, en los escritos de los discípulos, que los eventos narrados en el Tanaj, o como evidenciamos en el Talmud. ¿Por qué entonces, como críticos, no usamos las mismas balanzas, las mismas medidas a la hora de juzgar todos los documentos? ¿Por qué tratamos de opacar la realidad de ciertos escritos y atacamos otros? Veamos un caso diferente, el caso de Alejandro Magno, el gran rey conquistador macedonio. ¿Quién no ha oído hablar de él? ¿Cuántos libros se han escrito sobre él? ¿Cuántas películas se nos han hecho sobre él? De sus increíbles batallas, ¿sí? Increíbles batallas. ¿Saben por qué son increíbles batallas? Porque son difíciles de creer si nos basamos en los manuscritos hallados. Las fuentes primarias que registran la biografía de Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, son aproximadamente 400 años después de su muerte. Pero no es usual escuchar que alguien ponga en duda los eventos que rodearon su vida. Nadie dice, nadie duda que Alejandro Magno vivió, que Alejandro Magno hizo esto y aquello. Aún cuando no hay suficientes manuscritos que le evidencien. Aún cuando no hay fuentes cercanas a la época en que vivió y en que tomaron lugar los eventos. Esa es la realidad, estimados. No hay medidas iguales. Siempre hay una agenda escondida, un objetivo detrás de la crítica.